Muy contentos, era algo que la gente del barrio 1º de mayo, 25 de mayo, la señora del Carmen, venía hace mucho tiempo gestionando. Esta decisión del gobernador de hacer un trabajo fuerte y darles la posibilidad de que la tengan en tiempo y en forma, creo que ha sido algo muy aceptado por la gente y que hoy por hoy le devuelve la dignidad también a ellos. El año pasado se hizo un relevamiento y un trabajo con la gente del Ministerio de Tierra y bueno, por supuesto, nuestra gente de Acción Social, la gente del Ministerio han estado trabajando y bueno, mirá, ya tenemos respuesta, creo que es lo bueno destacar, ¿no? Así que por eso que la gente también está emocionada, le devuelve las esperanzas a los que todavía no la tienen, porque ahora ahí van a entregar alrededor de 76 más en este año también, así que bueno, eso es importante. Feliz, muy feliz y agradecida al señor gobernador por esta escritura que nos han dado sin pagar nada. ¿Qué trámites, cómo han sido? Han venido de lojes fiscales y nos habían dicho de que no íbamos a pagar nada. Muy contenta y feliz y agradecida y qué más les puedo decir, siento mucha felicidad, mucha alegría.